El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y los consejos locales, aquí en San Martín de los Andes tiene varios años de funcionamiento, le van dando el marco institucional, instituciones, asociaciones, organizaciones, para que estas convocatorias con esta temática sean más que convocantes. Hay colegas de todas partes de la provincia y esto es muy bueno para todos. Nuestra localidad es chiquita, hay una sola escuela y creo que estamos en el momento de poder enseñarles y que los chicos les cuenten esto si a alguno les pasa. Que hay una red y que pueden pedir ayuda si no es que la tienen en las casas o en la comunidad. Compartimos el show del artista que es el que se trabaja con los chicos en las escuelas y esta vez lo pusimos a consideración del público para que los adultos conozcan lo que trabajamos con los chicos en las escuelas. Así que ellos fueron parte del show tal cual si fueran niños y niñas. Realmente las jornadas han sido de una emoción sin igual. Cada una de las jornadas en cada una de las localidades creo que nos llevamos un recuerdo y unas sensaciones en el cuerpo de esto, de emoción. Todos podemos poner nuestro granito de arena, hay gente que tiene la mayor responsabilidad, hay equipos que son especialistas y trabajan en el tema, y hay familias y adultos que tenemos la responsabilidad de escuchar, de no silenciar y de saber buscar la ayuda necesaria cuando algo de esto pasa acerca nuestro. Cualquier manifestación artística sirve para abrir los sentidos y para llegar con un tema de otra manera, como más sensible. Que para eso sirve el arte todas, para reflexionar y llevarnos, pero no desde la cabeza, como más desde las emociones. Y eso es sumamente efectivo siempre. Y me parece que trabajar una jornada sobre abuso sexual infantil es fundamental poder sensibilizar previamente y me parece que con una obra de teatro está fantástico. A mí me encanta haber contribuido a que todos puedan hacer visible la problemática del abuso y de los maltratos contra niños y adolescentes en general para que no sea algo invisible, para que sea algo que se pueda comunicar tanto a aquellas personas que están en lugares de responsabilidad, desde la familia, como escuela, etcétera, que pueden decir esto que está pasando, que sufren muchos chicos, que a los pibes hay que creerles, respecto de lo que dicen, porque ese es el primer paso para romper el muro de silencio que hay sobre este tipo de situaciones acá. Y la segunda, que después de roto ese muro de silencio, cómo hacer para que cuando hay una denuncia sobre abuso, nada más, nada menos, que es muy grave, esa pueda tener sustancia, puede ser tramitada sin exponer al chico, sin dañarlo, sin dañarlo, sin dañar inclusive a los que lo protegen. En todo caso, responsabilizar a los que han tenido una conducta ofensiva o agresora, pero a los que protegen justamente lo contrario, no culpabilizarlos, sino también comprenderlos, por haber tenido el coraje de denunciar.